Me gustaría poder mentirles, pero no miento si les comunico que tenemos 14 días más de confinamiento. ¿14? ¿Ha dicho 14 días más? Pues 14J. Y tiene que ser un culo, dicen que dice el gobierno, y tiene que ser un culo, que sigue el confinamiento y hasta el 2021. Que sigue el confinamiento y hasta el 2021, y esta jornada de canto con sentimiento, esperando que pase pronto el encierro. Me gustó cuando pase, mira que digo, que la música apunte a los amigos. Los artistas del directo, los artistas del directo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!